Fran García, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Fran García forma parte del sindicato de funcionarios CESIF Educación Madrid. ¿Qué les parece esta medida? Pues a ver, en principio nos parece insuficiente. Insuficiente porque no se ha negociado dentro de la mesa sectorial. CESIF viene reclamando desde hace muchísimo tiempo una recuperación salarial con el resto de comunidades autónomas. Y si bien esto es un primer paso, creemos que antes de anunciar a bombo y platillo en una rueda de prensa una serie de subidas aviarias de las cuales hemos tenido conocimiento por la prensa, creo que debería haberse llegado a una mesa y negociar, como está ocurriendo en otras comunidades autónomas, donde se han conseguido subidas salariales mayores, a pesar de que el nivel de vida de esas comunidades autónomas está muy por debajo del que tenemos en Madrid. ¿Tienen cuantificado cuál es la diferencia entre lo que cobra, por ejemplo, un profesor en Andalucía o en Euskadi y lo que cobra un profesor en Madrid? Bueno, ha habido muchas variaciones en los últimos tiempos, en los últimos años. Pero es verdad que Madrid se sigue situando a la cola de las retribuciones. Estamos en los decimopuertos de las 17 comunidades autónomas. Entonces esto no es de recibir una comunidad en la que el nivel de vida es muy, muy, muy superior a otras comunidades como puede ser, por supuesto, Andalucía, Murcia, Extremadura. O sea, hay muchísima diferencia. Y recordamos cómo hace poco el Gobierno de Andalucía anunció también una subida salarial para sus profesores, pero del orden de 150 euros mensuales. Es decir, prácticamente el doble de lo que se está ofreciendo a los maestros aquí en la Comunidad de Madrid. A todas luces es insuficiente. Seguimos reclamando la equiparación salarial en todas las comunidades autónomas como algo general y que no haya esas diferencias tan grandes como existen, por ejemplo, con el País Vasco, ¿no? Con Euskadi, que haya el orden de casi 300, 350 euros en función de que hablemos de maestros o de profesores de educación secundaria. Fran García, secretario de Acción Sindical de CESIF Educación Madrid. Gracias por estar en la Ventana de Madrid. Un saludo.